Amigos, ¿saben ustedes aquello de el calendario de la Fórmula 1 definitivo ha salido ya? Bueno, lo hemos visto como 7 veces este año y, para sorpresa de muy poca gente, imagino, ha vuelto a cambiar. Australia cancela los grandes premios de Fórmula 1, bueno, y de MotoGP, ¿vale? Aquí los amigos de Motonesport nos incluyen la MotoGP, ¿no? Esto para los aficionados de Valentino Rossi, ¿no? De Mark Market, de Quartararo, Loris Capirossi, para toda esa gente, pues también estará afectada en este momento, ¿no? Loris Capirossi, imagino que ya se habrá retirado, porque en su momento era más viejo que Rossi, todavía era increíble, o sea, Loris Capirossi tenía más años que un bosque, creo, o sea, era increíble. Loris Capirossi me encantaba. Más vieja y también creo que ya se retiraron, una pena, pero bueno. En fin, cancelados. Grandes premios de Fórmula 1 y de motociclismo, ¿vale? Los grandes premios de Australia, tanto de Fórmula 1 como de MotoGP, han sido cancelados oficialmente para 2021 debido a la crisis sanitaria mundial. No sé si os habéis enterado, hay un virus, ¿vale? Hay un virus que la está liando bastante fuerte. Y nada, y se están suspendiendo cosas. Hay cosas que me sorprenden, porque Australia no deja de ser un país con cultura anglosajona, y en Inglaterra están siendo como súper laxos últimamente, abriendo hasta los estadios de fútbol al público ya a tope. O sea, quiero decir, me sorprende que en la misma cultura, esa cultura anglosajona, evidentemente Australia e Inglaterra son muy diferentes y cada situación será la que sea, pero me sorprende la diferencia de política respecto a esto, ¿no? Insisto, no sé, desconozco, si en Australia la cosa está más regular. Por lo que he leído en el artículo, ahora lo vamos a leer otra vez, parece ser que el tema de, o sea, la política fronteriza, digamos, es el mayor escollo que está encontrando la Fórmula 1. O sea, no han conseguido negociar con el gobierno australiano algún tipo de inmunidad, ¿no?, por la que se pudieran colar y saltarse los duros protocolos que imponen. O sea, más que porque el país esté mal respecto al COVID es porque no quieren hacer una excepción con la Fórmula 1. Entonces, bueno, vamos a leerlo, ¿vale?, tranquilamente. Tal y como se esperaba, la Australian Grand Prix Corporation ha confirmado que ninguno de los dos eventos se acelerará en el último trimestre de este año como estaba previsto. Otra cosa importante, y que me da penilla, ¿vale?, me da penilla, es que, claro, por ejemplo, me lo decís por ejemplo en el chat, 140.000 espectadores va a tener Silverstone, claro, o sea, imaginaos la diferencia, ¿no? O sea, que insisto, que sé que Australia e Inglaterra no es lo mismo, pero que son peces anglosajones, ¿vale? Pero bueno, lo que me da pena, especialmente de esta noticia, es que Australia este año iba a cambiar el trazado, ¿vale?, no sé si os acordáis, pero Australia, Albert Park iba a hacer modificaciones en el circuito para hacerlo mucho más rápido aún, iban a cambiar la curva, la 11 y 12, la iban a cambiar, y una que hay antes, la que está dos curvas antes, no sé si es la 8 o 9, estoy hablando de memoria, bueno, da igual, esa chica que se frena bastante, pues le van a hacer un carril más largo y cambiar un par de curvas más. Imagino que ahora lo harán más despacio, ¿vale?, porque ya no hay prisa para este año, pero bueno, esta es la clave, ¿vale?, la medida se produce tras el fracaso en las conversaciones con las autoridades sanitarias a nivel estatal y federal, sobre cómo permitía a los equipos evitar la estricta norma fronteriza de Australia, es decir, en Australia están como súper en serio con que no vaya nadie, y no han levantado la mano ni para la Fórmula 1, que muchos países sí, o sea, por ejemplo, Inglaterra, creo que también tiene una política fronteriza bastante seria, que a lo mejor ahora está relajando, pero con la Fórmula 1, pues levantaba la mano, evidentemente. Para recuperar el evento se planteó la idea de una biosfera, no sé si esto es crear su propia capa de ozono o es un concepto demasiado especial, al menos para el carril del par, pero esa idea es fracaso. Ah, bueno, aquí el director del circuito, ¿vale?, entendemos que esta es una noticia que los fans de MotoGP de la Fórmula 1 quieren escuchar, bueno, como aficionado a la Fórmula 1, pues efectivamente, Andrew, mucha ilusión no me hace. A ver, esto no es culpa de Andrew Westagot, o sea, esto es la culpa del presidente de Australia, del Pedro Sánchez de allí, Peter Sánchez, you are the worst, ¿vale?, por si... El que sale de allí, o sea, el Pedro Sánchez de allí, esto es culpa de él, ¿vale?, las culpas a él. Este pobre hombre, Andrew Westagot, no quiere perder dinero, ¿vale?, estoy seguro que no le hace ilusión. Me gusta extender mi agradecimiento al gobierno de Victoria, a la Fórmula 1 y a Dorna Sport por su incabrentable resistencia de apoyo durante este difícil periodo. Tampoco parece culpa del gobierno de la región donde se disputa la carrera, ¿vale?, o sea, tiene que ser culpa del gobierno de allí, del Perro Sánchez de allí. Eh... Perro Sánchez, lo digo siempre, pero el vídeo de Perro Sánchez, él es el peor, ¿vale?, que no recordarlo, pues aquí se piensa que estoy aquí haciendo política. Eh... Seguramente habrá desafíos continuos con la COVID-19, pero aquí están quizá a los aficionados que, aunque hay tristeza y decepción entre nuestro maravilloso personal de la AGT-PC, hay tenacidad y determinación para asegurar que las próximas carreras de MotoGP Formula de Albert Park, ¿vale?, que esto es lo que decía antes, son sensacionales escaparates. Sí, pero ya el año pasado dijeron lo mismo, que no se preocupen, caballeros, que el año que viene tenemos gran premio, así que espero que ya el año que viene sí, ¿vale?, ya sean más laxos con el tema de la normativa, la verdad, porque a mí me duele no ver a Australia en el calendario, me gusta mucho Australia, ya sabéis que Albert Park es un circuito que me gusta bastante y aunque estos cambios que le quieren meter para esta temporada no me terminan de convencer, bueno, ya sabéis que, ante la duda, me gusta dar la oportunidad siempre, ¿vale? Eh, director general de la Fórmula 1, Domenicali, vale, aquí vamos a la otra parte, a la noticia, porque sí, hemos perdido una carrera, ¿vale? Vamos a ver si es la última que perdemos, que yo creo que no, ahora hablamos de eso más despacio, pero Domenicali ha dicho que quiere seguir celebrando 23 carreras y, de hecho, el tuit oficial de la Fórmula 1 anunciando esto, no lo tengo a mano ahora, pero vaya, dice algo así como se suspende, se cancela del todo a Australia, estamos trabajando en buscarle sustitutos, ¿vale? Ahora mismo, la Fórmula 1 está escuchando todas vuestras sugerencias, todos los que estáis diciéndoles, oye, Malasia, molaría mucho, Indianápolis, buah, estaría guapo, no sé qué, tal, Magnicur, no sé qué, está escuchando todas vuestras sugerencias, las está apuntando, ¿vale? Las está estudiando y va a llamar a Mugello o Hockenheim, ¿vale? O sea, o sea, vuestras sugerencias las está escuchando, pero le dan igual, va a llamar a Mugello, a Hockenheim o a Norbrurin. Con suerte, una de estas tres, sin suerte, se repetirá carrera en alguna de las que ya tenemos este año, ¿vale? O sea, quiero decir, está, está, ahora mismo, o sea, hazme caso, que está apuntando a Domenical y todo, está diciendo, sí, sí, me parece estupendo, pero va a llamar a uno de estos tres, ¿vale? O sea, seguramente a uno de estos tres. Me molaría que si se repite carrera se repitiera en un sitio como Turquía, que ha pasado de estar dentro del calendario a estar fuera, a estar dentro otra vez, y ahora molaría que tuviera dos carreras, o sea, sería brillante, o sea, sería absolutamente brillante. Pero, vamos a ver por quién apuestan, si por Hockenheim, Norbrurin o Mugello. Una de estas tres, prácticamente, seguro. No digo que son los que más me gustaran, que ojo, te digo, a mí Hockenheim me flipa, por mi parte, genial. Norbrurin también, y Mugello un poco menos, pero también, oye, antes que repetir carrera, me gustaría. Eh, según lo que dice aquí Domenicali, aunque es decepcionante que no vayamos a correr en Australia esta temporada, confiamos en poder ofrecer una temporada de 23 carreras en 2021, tenemos una serie de opciones que podemos llevar adelante, bla, bla, bla. Estamos trabajando en los detalles de esas opciones en las próximas semanas, y proporcionaremos más actualizaciones una vez que esas discusiones hayan concluido. En fin, a pesar del lento comienzo de su programa de vacunación, Australia espera tener suficiente personas vacunadas a finales de año para empezar a abrir sus fronteras. Yo, ya digo, insisto, no es lo que quiero, es lo que creo, y es lo que me temo, no tendremos 23 carreras este año, porque no solamente va a caer Australia, que ya es oficial, sino que yo temo y tengo miedo, y me parece justificado mi miedo, insisto, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, yo no garantizaría que va a haber Brasil y México, no lo garantizaría, ¿vale? Japón también ha puesto pegas, Jeddah está sin acabar, yo no sé si vamos a llegar a 20, siquiera, yo no lo sé, yo no lo sé, pero bueno, Dominical y la FIA insisten mucho en que se va a conseguir hacer 23 carreras. El año pasado lo organizaron bastante bien, hay que decirlo, o sea, el año pasado que parece que va a ser dramático, que parece que se iba a suspender la temporada, lograron sacar un calendario más que respetable, más que digno para las circunstancias, pero yo este año todas las carreras de Latinoamérica las pondría en duda, que no lo quiero, que yo quiero mi gran premio en México y mi gran premio en Brasil, especialmente, pero yo las pondría en cuarentena, nunca mejor dicho. En Estados Unidos seguramente se celebre, ¿vale? En Estados Unidos ya se está viviendo con más normalidad, pero en Brasil, que es un país donde el COVID no se ha mirado directamente, o sea, el presidente de Brasil dijo, ¿cómo COVID? Lo siento, no hablo tu idioma, y lleva pasando de eso como año y medio, y en México no sé cómo está la cosa, pero me alegraría mucho de estar equivocado y que realmente hay grandes premios, pero yo, por si acaso, si fuera Domenicali, llamaría a Håkenheim, circuitos que ya han estado, ¿vale? Disponibles, por eso digo estos circuitos, Håkenheim, Mugelo y... ¿y cuál ha dicho el otro? Perdón, Nürburgring, y les diría a los tres si pueden estar, por si acaso, ¿vale? O por si acaso, firmarlo con los tres, vaya a ser que caigan los otros dos, ¿vale? Hay otras opciones que son muy chulas, por supuesto, ahora en serio lo digo, como Malasia, como Indianapolis, pero esas no lo veo que vayan a pasar, la verdad, no lo veo. Me gustaría, ¿eh? Especialmente Malasia, la he hecho un poquito de menos, aunque Indianapolis me gustaría más, pero no lo veo, no lo veo viable, aunque el gobierno aquel que había en Malasia cuando se canceló el Gran Premio de Fórmula 1, ahora es diferente y creo que a esta sí le interesa más la Fórmula 1, pero no lo termino, creo que no va a pasar. Indianapolis creo que tampoco. Lo normal es que si tiran de circuitos extra, llamen a los del año pasado, ¿vale? Así que habrá que ver qué pasa. Seguramente también el clima y esas historias sean importantes, porque como bien decíais por el chat, no he visto quién ha sido, en noviembre está nevando en Alemania, a lo mejor, ¿vale? Así que a lo mejor hay que mover esa carrera antes y mover otra después y habrá que hacer algunas cuantas historias. Veremos, veremos qué pasa, ¿vale? O si no, una carrera con nieve, estaría bonito, ¿eh? Unos Pirelli de nieve, estaría bastante precioso de ver. Pero bueno, por eso quizá apuesten por Mugelo, ¿no? Que Mugelo tendrá un clima más cálido, no sé. Tengo mis serias dudas. No sé qué pensaréis vosotros. A mí ya digo, creo que este no va a ser el calendario definitivo de la Fórmula 1. Todavía no lo es, ¿vale? Vamos a ver por qué carreras sustituyen. Ya digo, con suerte yo creo que tendremos Mugelo, Hockenheim o Nurburgring. Sin suerte, repetición de carreras, ¿vale? En algún sitio. No sé si meter otra más en... Bueno, sirve esto en ya, ¿no? Pero no sé si meter otra más en algún otro sitio. Y sin nada de suerte, pues quedarán los huecos vacíos en lugar de 23 carreras. Tendremos 22 y luego 21 y luego quizá 20, ¿vale? Es muy posible, así que váyanse preparando. En fin, dejo esta parte que como bien ha podido sospechar alguien por el chat, era un poquito para YouTube y porque ha aprovechado para grabar esto para YouTube y para publicarlo luego. Y seguimos con la parte de directo charlando de todas las cosas. Y seguimos con la parte de directo charlando de todas las cosas.